Y vamos a jugar a un poco que se lo he llamado a la casa de los cronos, ¿vale? El objetivo de motor principal es el lanzamiento de balones que ya nos vamos a jugar en 4 equipos, los 4 que estábamos, ¿vale? Y nos vamos a jugar 2 equipos de 2 en cada portería. Un equipo en esta portería, otro en esa y otro en estas 2, ¿vale? Así que si se vienen conmigo una de cada equipo para agarrar el material, por favor. ¿Una de cada equipo? ¿En los 4 equipos? ¿En los 4 equipos? ¡Cu Ahh! ¡Van! ¡Van! R 這 porque... ¡Van! ¡Van! ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale!